¡Suscríbete al canal! Igual no tiene mucho sentido hacer un unboxing de un juego ya tan pasado, porque es de la anterior generación y bueno, la verdad es que es un juego que no llamó mucho la atención, porque creo que es incluso bastante malo. Pero bueno, no sé, me he puesto como reto personal también grabar todos estos unboxings que tenía pendientes y bueno, no sé si luego finalmente lo subiré al canal o no, pero bueno, aquí estoy con este unboxing, que así voy sacando cosas de cajas, voy ordenando y también voy tirando cajas y mierda que tengo por ahí. Bueno, dicho esto, vamos a ver qué es lo que contiene esta edición coleccionista, que bueno, yo para ser sincera simplemente la compré por la figura que trae, y porque la compré ya cuando el juego llevaba tiempo en el mercado, con lo cual de precio salió muy bien, o sea, no sé cuánto costaría en el lanzamiento, pero luego cuando yo la compré fue muy muy barata, y la figura la verdad es que tiene muy buena pinta, así que ahora la vamos a ver. Os voy a enseñar un poco todo por todos los lados, aunque ya veis que la caja, sin más, pues trae ahí una ventanilla de plástico, por aquí también, en el lateral para ver la figura, ahora aquí detrás, pues bueno, imágenes del juego y demás, es un juego comprado en el Reino Unido, con lo cual, bueno, pues ya veis que toda la información está en inglés, los idiomas, pues creo recordar que, creo que aquí no lo pone en la caja, ¿no? Pero bueno, creo recordar que sí que tiene, al menos subtítulos en español, no lo sé. Y bueno, aquí también una abertura, vemos aquí la parte de arriba, básicamente esta imagen es la que se repite en toda la caja, tampoco se han comido mucho la cabeza, a ver si no se me cae, vamos a abrir la caja y ver lo que contiene, bien, pues vamos a abrirla, como ya he comentado, así rápidamente, tampoco nos vamos a enrollar mucho con esta clase de unboxings, bueno, voy sacando cosas, voy con lo básico, con el juego, como es lógico, también caja normal de plástico, aquí está, ya veis que no lo he abierto nunca, no he jugado a este juego, aunque como ya he comentado, creo que no tiene muy buenas críticas, pero bueno, yo lo jugaré, como es mi intención, jugar a todos los que tengo pendientes, y quién sabe, igual podría hacer hasta un gameplay para echarnos unas risas, bueno, aquí vemos que trae, pues eso, un pequeño manual con los controles básicos, bueno, no hace falta decir que está basado en el mundo del señor de los anillos, y bueno, aquí el disco, esto por un lado, luego aquí tenemos contenido descargable, aquí vemos una espada de orco, y aquí tenemos un traje para el avatar de Xbox, la verdad es que me gusta, por ejemplo, este contenido descargable, te viene claramente que es, y a mí me raya mucho cuando en otros contenidos descargables de otros juegos, que no te ponga lo que es, simplemente te viene el código, te explica qué tienes que hacer para descargarlo y demás, pero no te dice que es, la verdad es que es bastante curioso, bueno, sigo, no me enrollo, aquí tenemos un libro de arte, un artbook, pequeñito, pero que curiosamente es de tapadura, como a mí me gusta, tiene así como una especie de, a ver si ahí atrás luz se puede apreciar, no es relieve, pero, bueno, más o menos, no sé cómo llamar a esto, y nada, vemos aquí, como siempre, en los libros de arte, pues, nada, personajes, armas, bueno, no me enrollo más, y ahora vamos con lo grande de la edición, que es esta figura, la caja no contiene nada más, la tiramos por ahí, y aquí vemos la figura, que la voy a sacar rápidamente, madre mía, lo que me ha costado sacarla, entre esas cosas que le ponen de plástico, y demás, es que mira, se me ha salido el orco este, hasta de la base, bueno, ya veis que va ahí, unido a la base, la verdad es que, la figura, el juego será malo, pero la edición, no está nada mal, la figura, para lo que me costó, claro, es pesada, no sé, yo pensaba que iba a ser como plástico más malillo, y pesa bastante, el tamaño está también bastante bien, y bueno, los detalles no están nada mal tampoco, aquí vemos el orco agarrando al enano, aquí tiene su mazo, que se mueve así un poco, que no creo que se pueda sacar, y, os he dicho que va unido a la base, con nada, con un agujerillo ahí en el pie, la base también es plástico, ahí viene el nombre del juego, ahora le voy a dar unas vueltillas, para que se vea bien, la vuelvo a poner aquí, y si, la verdad es que es una grata sorpresa, porque está bastante bien la figura, la voy a mostrar mejor, bueno, pues aquí está, la voy a ir dando un poco la vuelta, para que se vea bien, también está bastante bien pintada, el efecto de la roca, con, pues no sé si será nieve, voy a acercar un poco, para que se puedan ver un poco los detalles, ahí se ve la cara del orco, o uno del bicho este, o el enano, bueno, pues al final, a lo tonto, este vídeo va a ser más largo, de lo que me esperaba, el caso es que, esto es lo que contiene, la edición coleccionista, que solo, el juego no sé cómo será, no lo voy a opinar, porque no he jugado, pero solo lo que trae, la figura, la verdad es que, que a mí me ha convencido, me ha gustado, luego, bueno, pues ya veis que simplemente, tiene dos contenidos descargables, el libro de arte, y el juego, tampoco es que sea gran cosa, pero, pero si se encuentra barata, que ahora ya no sé, si se seguirá vendiendo o no, pero si se encuentra barata, pues oye, mira, si te gustan las figuras, y el mundo de, del señor de los anillos, pues, yo creo que es buena compra, y nada, una vez más, agradeceros, ver el vídeo, aunque, sea un vídeo que parece que es esto, un viaje al pasado, pero bueno, gracias si es que lo habéis visto, un like si os ha gustado, o si queréis apoyar el canal, y nada, nos vemos en el próximo, hasta luego.